Resumir toda una trayectoria profesional y también en cierta forma personal de una persona en un ratito es muy difícil, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de echar un ratito de conversación con alguien que es muy conocido aquí en Jerez de los Caballeros, que ha dedicado prácticamente toda su vida al mundo de la música con un legado importante, en este caso el que deja también de ese paso y el que va a dejar todavía porque sabemos que cuando uno tiene bena artística y creatividad y lo llega en la sangre, eso fluye y sale y va a seguir saliendo, es el caso de Rafael porque seguro que lo vas a seguir haciendo aunque ya te has jubilado oficialmente, por eso estás aquí hoy con nosotros, cosa que te agradecemos porque te hemos sacado de tus quehaceres ya a los que te vas a dedicar libremente, así que te agradecemos que estés aquí hoy. ¿Te han felicitado por todo este trabajo, por toda esta trayectoria? ¿Se felicita uno cuando uno se jubila? Pues sí, hay quien te ha visto, te ha saludado, te ha mimado un poquito, dándote las gracias por los servicios prestados, aunque se haya cobrado un poquito, pero vamos, sí, ha habido buena actitud por esa parte. Hemos estado en un rato un poco más largo en radio recordando y memorizando cómo empezabas tú en esto de la música, me decías que empezaste bien chiquitito con apenas 6-7 años a interesarte por esto y ahí te enganchaste, aunque luego no te dedicaste a la enseñanza hasta bastante más tarde y le decía yo, se nos olvidaba esa otra dedicación suya que tuvo también de cercanía con el público a través de un establecimiento comercial, que es muy conocido también aquí en Jerez de los Caballeros, ¿no? Pero siempre te enganchó la música, ¿no? Sí, de siempre. Yo con 6 años salía de las escuelas de la Plaza Bastos y oí la música a mano derecha en la calle Morrería, que estaba la academia, y me acerqué por curiosidad y entonces pregunté qué era aquello, entonces que si me podía apuntar, me apunté, entré a hablar con don Amalio, me dijo que si me gustaba que él estaba dispuesto a que yo entrara y entonces ese fue mi primer conocimiento con él, me dio un flautín para que empezara, pero yo con el flautín lo que hacía es que me mareaba, echaba aire y me mareaba y entonces fui y le dije, maestro, si no me puede dar usted otro instrumento, porque con este me desinflo y me dio un requinto, me di y con ese empecé y al cabo del año ya salí con la banda, el día de Santa, aquí en Santa María, de la Candelaria. Va a ser dentro de muy poquito. Y ahí te enganchas a esto de la música, empiezas a formar parte ya de la banda, que me contabas antes que, bueno, digamos, intervenía en la vida de Jerez de los Caballeros y tenía presencia prácticamente todas las semanas, todos los domingos teníais conciertos, aunque fueran pequeñitos, de la banda de música, ¿no? Era impresionante la actividad que tenía la banda de música entonces, porque teníamos conciertos a partir del primero de mayo, dábamos dos conciertos en la feria y después ya todos los domingos, todos los domingos. Había dos extraordinarios, que era uno el de, no recuerdo ahora mismo cuál era, uno era el 18 de julio, que era de marchas militares, y el otro se daba en, no me acuerdo, es que no me acuerdo, pero era todos los domingos como mínimo un concierto. Yo te he preguntado, ¿dónde? Se daban o bien en la Plaza de España o bien en Santa Lucía, se iban intercambiando, por ejemplo, los del día, estos dos que te he dicho, el de la… Sí, los que eran tradicionalmente… Eso se daban en la plaza, se daban en la plaza, pero los demás, pues como la gente ya se iba al parque de Santa Lucía, pues nosotros a la entrada, en el primer torreón que hay a la izquierda, pues ahí nos colocábamos. Se daban pequeños conciertos, eran pequeños, porque duraban de música, podía ser 45 minutos de música y un cuarto de hora de descanso, que una hora es lo que se estaba, pero todas las semanas, todas las semanas, y había veces que había dos, por ejemplo, si el día 18 de julio, que era un concierto extraordinario, que había en jueves, pues había que dar el jueves y después el domingo el siguiente, el correspondiente. De todas maneras, en aquella época no había tanta riqueza musical como hay ahora en Jerez de los Caballeros, porque estabais prácticamente vosotros y me contabas cómo en Semana Santa, pues aunque las procesiones, decías, eran más cortitas, si estabais en todos los desfiles procesionales y si había alguna agrupación más era la hoja y poco más, no había tanta tradición musical aquí en Jerez entonces. No, no, además tampoco, ni había la tradición que ahora hay, ni había tampoco el gusto por la música, porque la gente esperaba a que llegara la Virgen y se acabó, o sea, que la banda iba detrás y se acabó, no se esperaban a escuchar a la banda. También quizás la banda no estuviera tampoco en condiciones para escucharla como hay ahora, ahora la gente hasta que no termina de pasar la banda no se va. ¿Qué ha contribuido, crees que lo de la Escuela de Música, porque tú después decidiste formarte y embarcarte también en la enseñanza, diste clases en los colegios por las tardes, empezaste la Escuela de Música aquí en los altos de lo que ahora es el auditorio o la antigua Casa de la Cultura, o sea, ¿tú crees que ha contribuido la Escuela de Música, que ha contribuido a que Jerez sea ahora tan rico musicalmente hablando y a que seamos tan musiqueros, como decimos? Bueno, Jerez siempre ha sido, por antonomasia, ha sido musical, siempre, y le ha gustado mucho la música. Lo que pasa es que quizás la banda en aquellos entonces no estaba como está hoy. Hoy la gente le gusta ver la banda y la disfruta cuando va pasando. Entonces, éramos pocos, la verdad que éramos pocos, podríamos estar como veinte o veintitantos, y no estaba tampoco para tantos trotes, porque como se tocaba en todas las procesiones, en todas, empezábamos el domingo de Ramos por la mañana, después el domingo de Ramos por la tarde, después ya el lunes santo no se salía, martes santo, miércoles santo, en todas las procesiones. Entonces, la gente ya estaba harta de escuchar a la banda. La banda tampoco tocaba tanto como toca ahora, porque como tenías que salir de una procesión, irte a otra, entonces te dosificaba, porque los labios, en la materia, para que sonar los instrumentos, si te fracasan, pues se estropea. Así que, ya te digo. Bueno, y ha cambiado mucho todo eso, decíamos, se ha progresado muchísimo, se ve ahora una riqueza musical, y te decía, si crees que ha contribuido también la Escuela de Música a eso, y que la gente le ha ido gustando más formarse, porque hoy sí que comentamos, en las agrupaciones musicales, en torno a la Semana Santa, en todos los grupos, la gente sabe más de música que antes, ¿no? Sí, por supuesto, hoy casi todas las bandas tienen gente, o si no la mitad, la tercera parte, saben música, han pasado por la Escuela de Música y están bien formados. Pero todas las bandas, no solamente la banda municipal, o la, bueno, ya no es municipal, porque ahora ya sabemos que es asociación, pero es lo mismo, es lo mismo. Para nosotros sigue siendo la banda municipal y se acabó. Para mí me cuesta trabajo de decir otra cosa. La banda de, las privadas que hay, pues están fantásticamente bien, todas, todas, casi todos han pasado por la Escuela de Música, o por el aprendizaje de la Escuela de Música, y van bien formados, y, en fin, suena muy bien la... Tenemos una música en Jerez extraordinaria. Bueno, tú has contribuido también de otra manera a eso, porque has compuesto temas, en ese caso, para marchas profesionales, para, hace muy poquito, para un libro de poesía, también, que recordamos. Eso no se acaba, ¿no? O sea, eso, me decías antes que igual antes lo hacía, o sea, ahora lo vas a hacer quizás con otra libertad y tu dedicación a la música va a ser diferente, ¿no? Claro, claro que sí. La música esta de poesía, pues el último de poesía vital de Francisco Carcaboso, pues ese me ha tirado como cinco o seis meses en componer los 54 temas que tiene, y ahora estamos liados con otros, y, en fin... Los proyectos no te van a faltar en esto de la música. No te van a faltar, pero ya lo haces porque quieres, porque tú... Porque es que no puedes estarte quieto, porque el oficio tuyo tienes que desempeñarlo de la forma que sea. Y antes era por obligación, y tenía muchas obligaciones que hacer, y ya no voy a tener obligaciones, desde las tres y media hasta las tantas de la noche, pues la voy a tener libre. Y además sabemos que te vas a poder dedicar a otra de tus pasiones, que es también poder disfrutar de la naturaleza, del campo, y de algunas que otras manualidades que ya nos hemos enterado que hace, y que, bueno, lo de la vena artística, le preguntaba yo a Rafael si se lleva en la sangre, porque, lógicamente, algo de ello tendrán, o no sé si es que en casa se ha vivido tan intensamente, que se ha contagiado, y me imagino que se siente un orgulloso de que los hijos continúen también, bueno, pues haciendo cosas buenas, ¿no?, en ese aspecto. Mi abuelo paterno era músico en la banda, tocaba el flixcorno, y mi padre no ha tocado nunca nada, pero a mi padre le han gustado siempre las artes, las artes gráficas, las primeras máquinas las construyó él, dos máquinas de imprimir y una guillotina las fabricó él, y con eso empezamos, y así fuimos avanzando. Entonces me gusta la iniciativa que tuvo mi padre, y yo también lo que puedo, también, también soy también humanita, también me gusta hacer enreos de eso. O sea, que por algo de eso se contagia aquello de la vena artística, ¿no?, si no es en la música, en alguna que otra cuestión, pero me imagino que es un orgullo también de que se continúe, ¿no?, a través de los hijos. Hombre, claro, claro que sí. No es un orgullo, o es un orgullo quizás, pero te da una satisfacción que estén desarrollándose en donde tú has estado desarrollando, que te sigan ellos los pasos, que te hayan cogido el paso, porque ya me han cogido el paso, porque yo ya, ahora he estado mirando una obra que tenemos que tocar el domingo, que llevaba una serie de notas, muchas picadas, y yo ya no soy capaz de darlas, porque, claro, porque las facultades se van perdiendo, entonces le he tenido que hacer un arreglo, y en vez de hacer ocho, tengo que hacer cuatro, nada más, porque a esa velocidad la lengua te falla, y ya no, pues eso nos pasa a todos. Bueno, podríamos estar largo y tendido hablando con Rafael Carrasco, porque además nos consta que tendría muchísimas anécdotas, y siempre yo le he considerado un buen conversador. No te he preguntado antes en radio si vas a estar, por lo que veo, no sé si vas a estar encima del escenario del Cine Teatro Balboa, en ese concierto homenaje que se te va a ofrecer el próximo sábado, ¿vas a estar ahí en el escenario o no vas a estar en el patio de butacas? En el mismo escenario, lo que me han dicho, el que lo tengo yo que dirigir, que participa en todos los grupos que van a hacer cosas, o sea que algunos no me han ensayado todavía. Bueno, pues con cierto homenaje a toda una dedicación, una trayectoria importante del maestro Rafael Carrasco, el maestro Tirantini, como decimos, que le llama muchísima gente por cuestiones que los erezanos y erezanas conocemos, agradecerte toda esa labor, toda esa dedicación al mundo de la música, por todo lo que nos dejas de riqueza musical también aquí en Jerez de los Caballeros, y que se disfrute ahora de todo eso que queda por delante, de aficiones, de tiempo libre, para hacer todo aquello que te guste. Felicidades. Muchas gracias.